onomatopeya de animales opción múltiple la paloma la paloma arrulla si el sonido que hace la paloma es arrullar la paloma arrulla la paloma pía no quien pía es el pollo la paloma parpa no quien parpa es el pato y el ganso la paloma bosna no quien bosna es el pavo la paloma bala no quien bala es la oveja y la cabra no en este caso la respuesta correcta sería que la paloma arrulla espero que esta pregunta y su solución se haya entendido que sigas visitando el canal y nos veamos en una próxima oportunidad chao chao